Lo descubriré más adelante, cuando termine de grabar este... ¡Oh! ¡Raditz! ¡Raditz, ¿qué estás haciendo aquí? Enséñame una técnica, Raditz. Hola, ¿cómo están, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Xenoverse 2. Continuando en el punto donde lo dejamos en el capítulo anterior, en donde comenzamos ya con la saga de Freezer. Ya viajamos a Namekusein, se la partí a Sarbon y a Dodoria, lo cual me hace muy feliz. Pero ¿saben qué? He descubierto muchas cosas aquí en el mundo libre. Me doy cuenta que hay mucho que hacer en el mundo libre, cosa que no había antes en Dragon Ball Xenoverse 1. Puedes ser guardaespaldas de Mr. Satán, puedes entrenar con el gran Saiyaman, puedes hacer misiones secundarias aquí con los mismos patrulleros del tiempo. Hay mucho que hacer y eso me gusta bastante. Por ejemplo, estos tipos, mira, los están aquí y ¿quién sabe qué tantas tonterías estarán diciendo? A ver, ¿qué andan diciendo? ¡Bien alienígenas, confiesen! ¿Por qué están tan obsesionados con venir a la Tierra? Oye, no digas eso. Sabes que las hazañas de Freezer causaron muchos problemas en muchas personas. ¿Cómo puedes decir esas cosas cuando... ¿Cómo puedes decir cosas así cuando Kami de la Tierra es del planeta Namekusein? ¿Sabías que Kami tenía un lado malvado que hizo cosas muy despreciables? Pero ese es mi punto. La realidad de las cosas es que los terrícolas no han causado tantos problemas como otros planetas. La lógica es defectuosa. Si los terrícolas tuvieran la tecnología para llevar a otros planetas, los datos serían muy diferentes. Para llegar a otros planetas, ¿no? Es lo que creo que estaba tratando de decir ese mono. Pero bueno, así hay muchas cosas que hacen en el mundo libre. No sé si hacerlas en un directo o hacerlas yo por mi cuenta sin grabar. O grabar como tipo Ovas. Yo los sigo invitando para que aquí abajo en los comentarios me dejen su opinión. ¿Cómo les gustaría que hiciera todas esas misiones secundarias y toda la exploración del mundo libre? Que lo hiciera yo por mi cuenta sin grabar ni nada. Que lo grabara como una ova. Es decir, no como un capítulo siguiente, sino como Ovas de Dragon Ball Zero vs 2. O que lo hiciéramos en directos. Déjenlo en los comentarios que yo los estaré leyendo todos y cada uno para ver qué es lo que mejor les parece. Ahora sí, viejo. Ya vine. Estoy listo. Traigo una espada, por cierto, que no la traía en el capítulo anterior. Y estoy más que preparado para seguirsela partiendo a quien sea que se me ponga enfrente. No obstante, los Namekuseijin también están complicados. La gente maligna los individualiza por culpa de las esferas del dragón. ¿Quieres continuar? ¡Claro! ¡Quiero continuar con la patrulla del tiempo! Porque se me escapó el gordo la vez pasada. ¡Dodoria se me escapó! ¡Y eso es inconcebible! ¡No se me debe de escapar! Espero que vuelva a salir ese gordo para partírselo ahora sí. ¡Ahí estás! ¡Ahí estás! Creíste que te me ibas a escapar, ¿no? Míralo, y retando a Vegeta como si fuera muy poderoso el muchacho. Se cree muy poderoso el señor, pero ¿no sabe que yo estoy aquí atrás? Parece que Gohan escapó de Dodoria. La historia seguirá en curso normal. ¿No debería regresar a casa? Pues yo quería partirse la Dodoria, pero si quiere que regrese, pues regreso. No pasa nada. Óyeme, óyeme, óyeme. No puedo regresar a casa cuando aquí está Slug. El señor Slug. El Namekuseijin malvado. ¡Válgame! Esto se va poniendo cada vez mejor. ¿No, viejito? ¿Qué más quisiera yo regresar? Pero no se puede, por lo menos no el día de hoy. Al parecer tengo mucho trabajo que hacer aquí. Así que, nos vemos para la cena. A lo mejor yo alcanzo a llegar para la cena, ¿no? A lo mejor, y sí. ¡Ándale! Ahí te va un ataque, Namekuseijin. ¡Toma! ¡Sí, le di! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Se le acaba! ¡Se le acaba la vida! ¡Se le acaban sus esperanzas de poderme derrotar! No, no puede ser. Es uno de esos monos que no se mueren, que son inmortales, que no lo puedes matar hasta que no terminen de platicar sus cosas. ¿Por qué? ¿Por qué me hacen eso? Yo ya hubiera terminado la misión desde hace media hora, pero no. A fuerzas, quieren que se acabe la conversación, ¿verdad? A fuerzas, necesitan ustedes dejar de hablar. Oigan, a ver si se callan, ¿eh? Ya derroté Slug. ¡Eso! ¡Ah, vaya! Hasta que dejan de pajarear. ¡Suficiente! ¡Subiste! ¡Ah, le tiene miedo a Trunks! Ahora resulta que le tiene miedo a Trunks. Este muchacho. Pues... Es de respetar el Trunks, ¿eh? Si Slug y Tarles, los dos han escapado de... No. Tarles escapó del otro Epsilon. Y Slug escapó de Trunks, lo que significa que cualquiera de los dos es de cuidado. No por nada ellos estuvieron en la batalla contra... Contra Demigra. Y entre los dos lo vencieron. Entre los dos lo pudieron derrotar. Mi respeto, señor Trunks. Patrón. Patrón, estoy a sus órdenes. Usted mande y ordene. Y yo se la parto al que usted diga. ¡Uh! ¡El gordo! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí me voy a poder vengar! ¡Cuidado, Vegeta! ¡Vegeta, la persecución de Dodoria! ¡No, hombre! ¡Ahora sí lo voy a agarrar como pelota de playa a este mono! ¡Van a ver! Voy a agarrarlo como si fuera una pelota cualquiera. ¡Y voy a jugar voleibol con él! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Tú quédate atrás, Vegeta! ¡Tú ve cómo se hace este trabajo desde atrás y allá vas a estar a salvo! ¡Uf! No pude. No pude conectar ese equipo. Pero el que sigue, sí lo conectó. ¡Vean! ¡Ahí vas! ¡Ahí va! ¡Unas vueltecitas! ¡Lo mandamos a volver! ¡Regresamos! ¡Y ahí está! ¡Conectado el combo perfecto! ¡El combo único! ¡Ey! ¡Tranquilo, gordo! ¡Tranquilo que se mato! ¡Tranquilo que... ¡Toma! ¡Ahora sí se lo comió todito! ¡Y con una chilena esto se termina! ¡Con otra chilena! ¡Y con otra chilena! ¡Oh! ¡Es mío! ¡Es mío, Vegeta! ¡Ni se te ocurra, eh! ¡Ni se te ocurra darle el golpe de gracia! ¡Que es mío ese gordo! ¡Me las debe! ¡Ay! ¡No puede ser rango B! ¡En serio me estás diciendo que me diste un rango B! ¡Ni siquiera le pudo pegar a Vegeta! ¡Ni a mí! ¡A mí nada más me dio uno y eso fue de pura chiripada! Pero bueno, está bien Subimos de nivel a nivel 17 ¡Perfecto! ¡Míralo! ¡Ya se va! ¡Ya se va el miedoso! ¿A dónde vas, gordis? ¡No es cierto! ¡Méteme a mí, mono! ¡No seas tan ególatra! El Vegeta viene ególatra como si él lo hubiera ganado solo Tú no hiciste nada, Vegeta Tú estuviste tras bambalinas Viendo cómo yo hacía todo el trabajo Y nada más llegaste al final para querer darle el golpe de gracia Pero ni eso se te hizo Yo me encargué de todo Yo tenía todo bajo control Salvado el día Gracias a Epsilon ¡Ya llegué viejo! Corregido el tiempo Buen trabajo El tiempo volvió a su curso natural Tras investigar descubrimiento Descubrimos Que los que manipulan la historia son criminales bastante peligrosos Tarles es uno de los últimos Saiyajin que quedan Su pelotón Ha causado estragos Slug con su ejército de demonios Ha conquistado varios planetas Goku los derrotó a ambos en historias diferentes Es probable que busquen venganza Trunks los estuvo siguiendo Pero todavía no pudo atraparlos Tiene que haber una forma de detenerlos Sí, tenemos que pensar Pero yo tengo otras cosas que hacer Tú resuelve esto ¡Ah, sí! ¡Ah, sí, Suprema, que yo se va! ¡Oye! ¿Estabas prestando atención? Se supone que debemos trabajar juntos Sí, ya sé Pero estoy muy ocupada ¿De acuerdo? Toki Toki podrá... Toki Toki pondrá un huevo muy pronto Debo tener todo listo ¡Ah, míralo! ¡Ah, qué sorpresa! Bueno, felicitaciones Toki Toki es un pájaro divino Que controla el tiempo Sus huevos albergan el tiempo de un universo nuevo ¡Ahora! ¡Ahora! En palabras más simples Los huevos de Toki Toki Tienen el poder para crear tiempo O sea que cada vez que pone un huevo Toki Toki se hace una nueva película de Dragon Ball Eso es lo que están diciendo Toki Toki puso un huevo Y salió la película de Broly Toki Toki puso un huevo Y salió la película de Cooler Toki Toki puso un huevo Y salió la película de Tapión Salió la película de Snoke La de Tarles Y salieron todas las películas de la... Cola de Toki Toki Sé que todas... Todas las películas de Dragon Ball salieron Del orto de Toki Toki Eso es lo que me están diciendo Asegúrate de que Toki Toki produce... Asegurarse de que Toki Toki produzca huevos sanos Es una de las tareas de la Kaioshin del tiempo Pensar que podré ver el inicio de una nueva historia En fin Es hora de que me vaya ¡Sale! ¡Que la vaya bien con el orto del pajarito, Suprema Kaiosama! Cuídese, eh Cuídese ¡Ay! Espera, todavía... Todavía tenemos un plan Habrá... Que darles una paliza la próxima vez Que intenten alterar la historia Ese es el único plan Que necesitamos Bueno, supongo que sí, pero... Parece que la fuerza bruta es la única alternativa Claro, en Dragon Ball Esa es la única alternativa siempre Ambos lo tenemos difícil Espuéstate al máximo Y la Suprema Kaiosama Va a atender A Toki Toki En su parto, ¿no? A recibir una nueva película de Dragon Ball ¡Qué loco, ¿no? Cada vez que pone un huevo Sale una historia alterna de Dragon Ball Igual... Puso un huevo ¡Ah, ya entiendo! Toki Toki puso un huevo Y salió Dragon Ball GT ¡Claro! Ahora todo... Mi mente se acaba de... ¡Puff! Como una explosión Big Bang en mi mente Toki Toki puso un huevo Y así nació el Super Saiyajin Fase 4 Sala solo y sala multijugador En la modalidad... En la modalidad en línea Puedes cooperar con otros jugadores En misiones secundarias O poner... Ok 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 ¡Oh! Ya entiendo Rango de patrulla del tiempo Registro de equipos Bien Tutoriales Más tutoriales, ¿no? Se ha anunciado un nuevo evento De no sé qué Ni siquiera alcancé a leer Pero... Me da curiosidad De ver qué hay de nuevo Dice que ya puedo entrar a la sala Multijugador Y eso significa que me puedo dirigir A un lugar En el que ya está lleno De un montón de jugadores online ¿No? Ya van a aparecer todos Esparcidos por la ciudad de Conton City Tengo curiosidad de verlo Pues creo que sí Hay personajes Nuevos Por ejemplo, está este Que se llama Yo Y está en la sombrita Porque supongo que tiene calor Y... Hay más personajes Con etiqueta amarilla Pero son balls O sea, no son personajes en línea Yo creí que iban a ser personajes online Tengo que saber cómo entrar Igual debía haber leído el tutorial para saber eso Pero, ah, bueno Lo descubriré más adelante Cuando termine de grabar este ¡Oh! ¡Raditz! ¡Raditz! ¿Qué estás haciendo aquí? Enséñame una técnica, Raditz Enséñame Yo, mi nombre es Raditz y soy un orgulloso guerrero Saiyajin Este lugar podría valer una fortuna Te mataré Y me lo apropiaré Sorprendente, ¿verdad? Pero no te preocupes, no soy un monstruo Si me ayudas a aniquilar A los de tu especie Tal vez te deje vivir Seguramente podría hacerlo solo Pero supongo que me toparé con algunos luchadores tercos ¡Ese Raditz! Todo un loquillo A ver, enséñame algo Eres un guerrero, así que bla, bla, bla A ver, ¿qué me vas a enseñar? ¿Doble? ¿Doble Domingo? ¡Doble Domingo me va a enseñar! Si lo quiero Yo sí quiero la técnica de Doble Domingo Doble Mingo Esa técnica se llamaba Doble Mingo En el... En el Seno Versuno, como que me acuerdo Que se llamaba Doble Mingo No sé por qué le ponen nombres De viernes, de viernes De fiebre de sábado Por la noche De domingo Le ponen nombres de fin de semana No sé por qué Pero bueno Ese es asunto de ellos Aprendiste Doble Domingo Ya me lo sé Eso significa que ya me lo sé A ver A ver A ver Raditz Espérate Dame Dame chance de ver en dónde está Aquí está Mirala ¿Cómo le hago para dispersarla? A ver ¿Cómo le hago para dispersar la técnica? Oh, mira Tengo que cargar energía Cosa que antes no tenía Antes no tenía esa técnica Parece que hablas en serio Está bien Supongo que te ayudaré a entrenar Sí Mi maestro es Raditz Igual Se va a ver muy gacho Que estoy despreciando A Tenshinhan A Yamcha A Kirilin Porque también me encontré a Yamcha Y quise hacer el entrenamiento con él Pero me di cuenta Que la primera técnica Que me enseñaba Era la de hacerse el muerto Así que decidí Mejor No entrenar con él La verdad A él sí le dije ¿Sabes qué Yamcha? Nah Tú no rifas Tú Esas técnicas que me vas a enseñar No me sirve para nada Aparte creo que todas las técnicas especiales Que enseña Yamcha Son de ataques de super golpes Cosa que a mí no me sirve Porque yo necesito Ahorita por lo pronto Para empezar Necesito ráfaga esquí Muchas ráfagas esquí Y esta de doble domingo Me va a venir excelente Gracias Raditz Tú y tu greñota Me acaban de hacer un gran favor Hay un evento de instructor Échale un vistazo en el mapa Eso fue bastante respetable Con que es Con que eso es lo que ofrece este planeta Tendré que prepararme Si quiero tomar este lugar Y salir Con el pellejo intacto ¿Sí Raditz? Eso que ni qué No lo dudes No tengan la menor duda de eso Porque de que te va a costar uno Y la mitad del otro Te va a costar Bien Vamos por acá Vean Siguen apareciendo bots Por todos lados O sea Yo creí que iba a salir Y ya me iba a encontrar A los personajes Igual Para entrar a la sala online Es aquí en el menú de pausa O aquí tal vez Ah No Dice que hay un evento de maestro Y supongo que será de Raditz ¿No? Si es un evento de entrenamiento A lo mejor Y es de Raditz Pero yo ahorita lo que tengo que hacer Es volver Es volver Con el supremo Kayosama Para seguir Avanzando con las misiones Oh pero Antes Voy a equiparme La habilidad Nada más que no sé cuál cambiar Igual voy a cambiar La de explosión maligna Que es la de Pícoro Y me voy a equipar La de doble domingo Si Me gusta Me gusta Vamos a probarla Yo ya vi por lo pronto Que la de Pícoro Si baja muchísimo Tarnes y el señor Slug Esos dos nunca se rinden Ni por un segundo ¿Eh? Por eso necesito Que des lo mejor de ti ¿Quieres participar En una patrulla del tiempo? Claro viejo Clario Clarines Clarines Clarinetes Deme mi pase De teletransportación Que yo voy directo A darles una paliza A esos dos A ver ¿Quién se me va a poner A los trancasos? Año 762 Vámonos ¿Qué? ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Por qué están ellos dos? ¿Por qué están ellos? No me digas que es Ginyu Ah no La gotita del pelón Ahora resulta Que Vegeta Se nos transformó En Ginyu Muy bien Muy bien señores De Xenoverse Eso nunca me lo hubiera imaginado Nunca Nunca ¿Y ahora qué hacemos viejo? ¿Qué trama Vegita ahora? Sí la vez pasada Era Goku Normal Típico Pero ahora resulta Que es Vegeta No puede ser Ese no es mi padre Su adversario Le robó el cuerpo Ah sí Vaya Es una gran técnica Pero ¿No fue Goku El que intercambió Su cuerpo con Ginyu? Sí Así es Esto probablemente Sea obra de Towa y Mira Deja que yo me encargue De esos dos Tú concéntrate En restaurar la historia Ok A ver Si tú te vas a encargar De esos dos Entonces Yo soy nada más Como el gato A mí me mandan a hacer Las misiones Que no tienen tanta importancia ¿O qué? Y por cierto Hablando de eso ¿Dónde está el otro Epsilon? Yo quiero Exijo Saber que está haciendo El otro Epsilon Igual está holgazaneando En la sombrita Y no lo ponen a trabajar Limón No pues bravo Aplausos Para estos Soquetes Los tengo que derrotar A todos Esto Uy Esto se va a poner interesante Porque hay que vencerlos A todos Y cada uno de ellos Y asegurarme De que le cambie El cuerpo a Goku Eso Es Mi misión Ahora todos juntos Las fuerzas Especiales Ginyu Vamos primero Contra Limoncito Y contra Rikun Ahí llegué señores No se achusten No se achusten Vine a ayudarles Tranquilo pelón No voy a dejar Que te maten otra vez El Krilin Ya se estaba asustando Pero también Tú tienes la culpa Krilin Estás hasta adelante Hazme el favor ¿Por qué te pones Hasta adelante Luego ¿Por qué te matan? Luego ¿Por qué te matan? ¡Apete a volar Limoncito! Ahora vamos por Rikun A ver si alcanzo A meterle Un guamazo Rikun ¿Cómo es posible Que no le haya atinado Si está tan grandote Este mono Tan grandote Que está Y no le atiné Bien Eso me agrada Me agrada Vamos 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 Creo que Rikun Es el más fuerte Así que Voy a tratar De bajarle La mayor cantidad De vida A él Vamos Vamos Eso es Ándele Un doble domingo Eso Qué buena cantidad De vida Les estoy bajando Ey Rikun ¿Qué pensaste? Ya le metí Un fracaso Ah pero ¿Por qué me lanzo Para el otro lado? Por favor Por favor ¿Cómo se te ocurre Lanzarlo para el otro lado? Pues se me hace que Borel Ya viene para acá Bien Adiós A Rikun Ya se están echando A Krilin Claro Eso era lógico Vean la cantidad De vida que tiene Krilin Creo que llegué Justo a tiempo Llegué justo a tiempo Porque ya se lo iban A reventar Bien Mientras tres Pudieron Bacarle A Limoncito Vamos Limón Levántate Limón Eso Hasta en el piso Ni siquiera Le di chance De que se levantara Ahí donde estaba Acostadito Le cayó Un doble domingo Rango B De veras ¿Por qué? Porque casi matan A Krilin Nada más por eso Pero Krilin Siempre está a punto De morirse No sé por qué Me complican Las cosas Ustedes conocen A Krilin Ustedes más que nadie Deberían saber Que Krilin Siempre se va a morir Por más que te esfuerces Él siempre Va a terminar muerto Y es culpa De ser pelón Es Goku Planes malvados En marcha Ok Ahora Aquí es donde Tengo que hacer Que se apoderen De su cuerpo Supongo Míralo Míralo No estaba muerto Andaba de parrada Míralo Míralo Ya va a lanzar Ok Ok No lanzó Nada Míralas Nalgotas ¿Por qué Tienen que poner Las nalgas De Rikuma En la cámara Ya Ya llegó Goku Ahora Goku Y yo Contra el rojito Y el azulito Yo me los he hecho A los dos Ve Goku Te voy a dar una cátedra De cómo se hace esto Una cátedra De cómo se hace esto Bien Ahora vamos por Border Uno y uno Uno y uno Para cada quien Para que no se sientan Discriminados Le doy una paliza A uno Y luego le doy Una paliza Al otro Así funciona esto Así funciona esto Vamos por Gis Ándele a volar Y vamos por Border Así es como Se pelea dos Contra uno Señores Así ¿Qué? No le bajo nada Border No le puedo bajar Nada de vida Entonces tengo que ir Por Gis ¿Acaso? ¿Por qué? Ya no se les baja La... ¿What? No se baja Su salud Entonces ¿Qué tengo que hacer? Si no se baja Su salud Entonces Lo único que me queda Por hacer Es defender a Goku Y a Vegeta Que no los vayan a matar Bien Lo bueno es que Los dos Están tratando De pegarme a mí Los dos Están tratando De golpearme a mí Y eso Me ayuda Me gusta el doble mingo El doble domingo Ándele Pero ¿Cómo hago Para que se divida? No entendí Lo de Se supone que tengo Que presionar la palanca O moverla Y con esa ¿Cómo hago que se Divida el doble domingo? A ver Ahí va No No puedo Basta de intentarlo Van a matar a Goku Si sigo con esta tontería Ah no Ya se puede morir Ya se puede morir Ay haberlo sabido antes Ya los hubiera matado Desde hace un siglo Por favor ¿Ya mataron a una veilleta? Ah no Ya se escapó El desgraciado ¡Ande! ¿No se ha muerto? ¿No se ha muerto? Este infeliz No Y no se va a morir Así que Ni lo intentes Epsilon Vamos Por el que sigue Ah ya Se acabó Te defendí en las nalgas Goku Ahora paga ¡Uuuh! Órales Órales ¿Les va a dar la fruta a ellos O se la va a tragar Él? ¡Se la dio a ellos! ¡No más cayó! ¡Se la dio a ellos! Eso sí que es una sorpresa ¿Eh? Esto no ocurría En el C-bueno En el C-bueno En el C-bueno No No Pasaban estas cosas antes Me gusta Me gusta Porque aunque muchos piensen Que la historia es igual Pero en realidad No es así Es parecida Porque todo Toda la historia Va en torno a lo mismo Pero está Están pasando muchas cosas Que antes no Ocurrían En el C-bueno No No pasaba nada de esto Y Goku está a punto de morirse Así que lo tengo que ir a salvar Urgentemente Goku No te preocupes Que yo no voy a permitir Que te maten Goku 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 Ahí voy Ahí voy Ahí voy Bien Una chilena Al 10 Se le acabo de salvar El trasero a Goku Vamos Está a punto de morirse Otra vez Ya Ya me decís en uno Goku No te preocupes Que allá voy Allá voy Allá voy Goku Aguanta Ándeles No le di Bueno Ya Yo me encargo A partir de ahora A partir de este punto Goku ¿Qué? Nada más era matar a uno Bueno Bueno Yo quería salvar a Goku También pero Está bien Si nada más era matar a Border Y el rango Y el rango Veo otra vez No puede ser No puede ser esto Todavía no tengo el poder suficiente Como para sacar la rango Z Eso Es inconcebible A la siguiente Vamos Me siento confiado Creo que puedo hacer la siguiente misión también Sin Asignar mis atributos Soy nivel 18 Ahorita Y tengo No sé Supongo que tendré como 6 O 9 puntos de habilidad Que tengo que asignar Pero ¿Qué? No, no, no ¿Qué me estás diciendo? No No puede ser posible Trunks No que tú te ibas a encargar de esto Por favor Dijo Trunks Que se iba a encargar de esto Y la cagó No puedo creerme esto Devuélveme mi cuerpo El error de Trunks Sí Ya vi que la cagó Ya me di cuenta Según él se iba a encargar Pero terminó regándola Muy bien Yo me encargo de Trunks, Goku Tú Encárgate del Del chaparro Tú encárgate del chaparrito Y yo Me voy a encargar de este Uy, espera, espera, espera Ahí vas Ahí vas ¡Bien! Pero qué combo Yo Me voy a encargar De este Tú dale a Giz Tú no te preocupes por Trunks Yo me voy a encargar de él Yo Me voy a encargar de ¡Ey! Bien ¡Ande! Otro Para que se le quite Por andarme esquivando ¡Bien! ¡Bien! Y adiós Levantamiento a la acción Perfecto Vamos Acércate Arrímate Ginyu Arrímate Ginyu Trunks Ginyu Trunks ¡Bas! Ya Esto está a punto de terminar ¡Guáchense! ¡Guáchense! No, ya no le bajó la vida De verdad Ya hasta este punto Le pude bajar Bueno, entonces Le voy a ayudar a Goku Porque Si no Se la van a complicar Llego Le meto una chilena A este mono Y listo Me encargo de Trunks Otra vez ¡Vamos! A ver A qué hora Me dejan bajarle En la vida Ahora resulta Que todos son Zamasu Ahora resulta Que todo el mundo Se cree en Zamasu Inmortal Ya llegó Trunks Todo lastimado Todo desgreñado No pasa nada Ahora somos Tres contra dos Y ahora sí Me lo pongo de revista ¡Tú vete Goku! Ayúdale Le pongo a Ginyu Que está Digo a Trunks Que está débil Yo me encargo De este soquete Mira Goku Si me lo robas Voy a molestar mucho Está muerto El que sigue El que sigue Ese es infeliz ¡Ándale! Oye Pero si baja el doble Lo mismo Pensé que esa técnica No iba a bajar mucha vida Pero si baja bastante Míralos Ni siquiera los dejo Que le peguen No voy a dejar Que le peguen No Se los voy a permitir A ver A ver ¡Ay! Cómetelo todo Chaparro Qué buena paliza Qué buena paliza Les estamos Metiendo A estos hijos De la pelona Se acabó Listo Terminado señores Nos merecemos Un largo descanso Alguien se le antojan Se le antojan Unas chimichangas Unas garnachas Yo invito Yo los invito ¡Eso! ¡Eso! ¡Bien, Trunks! Te pusiste justo En el momento correcto Y se lo cargó Y se lo cargó Por menso ¿Eh? ¿Y quién eres tú? En primer lugar ¿Quién eres tú? ¡Maldito Tarles! ¿Pero por qué? ¿Y de dónde saliste tú Desgraciado? En primer lugar Tarles ¿De dónde salió? A ver No sé contra quién Pelear Si contra Ginyu O contra Tarles Pero yo creo Que me voy a encargar De Ginyu Porque está en el cuerpo De Goku Y es el que tenemos Que recuperar Bueno Ese combo No salió Como yo lo esperaba Bien A este sí Le bajo la vida Rapidísimo Ve nada más Ve nada más No sabe ni cómo No sabe ni cómo Defenderse Y con solo ataque básico Es lo bueno De cuando tienen Los golpes básicos A tope Que les bajas Una cantidad Pero Ni siquiera Con un ataque Definitivo Les bajaría tanto Vas Y ya Adiós Ahora voy por el que sigue Tarles ¡Ah! ¡Carajo! ¡Nos dio a los dos! ¿Qué pasó, Goku? Siguiente Pero ¿Qué? Ahí voy Allá voy, Tarles Ya Me hiciste que me molestara Cuando alguien hace que yo me moleste De verdad De verdad Le va de la fregada Crémelo Crémelo, Tarles Crémelo que le va de la fregada ¡Vas! Eso es Tú Vete, Goku Mejor vete Porque Estás a nada de morirte Y no puedo permitir que te maten No el día de hoy No puedo permitir que ¡No! ¡Ya lo mataron! ¡Ya lo mataron! ¡Ya lo mataron! ¡No! Todavía sigue sobreviviendo Goku Con ese poquito de vida Pero sigue vivo Y no voy a permitir Que lo maten tan fácil ¡No lo voy a permitir! ¡No lo voy a permitir! ¡Bien! ¡Victoria! Para los guerreros Z Porque yo también soy un guerrero Z ¿Para quién? ¿Para quién? ¡Ah! Me quería cambiar a mí El desgraciado Quería cambiar el cuerpo conmigo ¡Pues claro! Era lógico Era lógico Y hasta me estaba poniendo celoso De que no quisieran cambiar el cuerpo conmigo ¡Un sapo! ¡Claro! Justo a tiempo Apareció en el momento correcto Ese sapo ¡Pelas! ¡Canico! ¡Fuak! ¡Tarles! ¡Vete! ¡Lárgate! ¡Pero cómo vas! ¡No pudiste con nosotros! ¡Lárgate! ¡Si no quieres que te meta una paliza! ¡Esto estuvo buenísimo! ¡Me la dieron Rango Z! ¡Eh! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Volveré! ¡Algún día volveré! Y se las voy a sacar Rango Z Para que se les quite Pero si los bajé rapidísimo No sé por qué el Rango Z Igual quieren que me agarre Spameando con ataques Con Ráfagas Ki Porque de eso me di cuenta En el Xenoverse 1 Que cuando spameabas Con pura Ráfagas Ki Conseguías el Rango Z Rapidísimo Y con mi forma de pelear Que es con pura ataque básico No te dan el Rango Z tan fácil ¿Sabes? Así que bueno Tendré que hacer el experimento Por lo visto parece que Tarles y Slug Están colaborando con Towa Y mira Ya derrotamos a Towa Una vez Pero Es una científica aterradora También nos enfrentamos a Mira En el pasado No es un guerrero común y corriente Revivió con una enorme cantidad de energía Kili Y es más poderoso que nunca ¿Energía Kili? Ok No tenemos margen de error ¿Verdad Trunks? Así es Esta vez tendré que hacerlo mejor En pocas palabras Esa fue la forma del supremo Kaiosama De decirlo Trunks La cagaste Ya no la vuelvas a regar Caí de lleno en la trampa de Towa Estoy muy avergonzado Y deberías estarlo La historia casi se arruina por completo La inteligencia de Towa Y la fuerza de Mira Son peligrosas Tú también debes tener cuidado Nosotros dos iremos tras Mira Tú quédate aquí Y supervisa la historia Muy bien Con que un guardián de la historia Imagino que Tarles volverá a aparecer Eso tenlo por seguro viejo Ten por seguro Que Tarles no se va a rendir tan fácil Ese Ese tipo de cucarachas No se rinden tan fácil Pero yo quiero enorgullecer A mi primo Freezer Y quiero enorgullecer A mi primo Epsilon Así que Le voy a echar muchas ganas Muchas ganas Me pusieron Epsilon De hecho Ustedes no saben Pero me pusieron a mi Epsilon En honor a mi otro primo Epsilon Claro Es una leyenda Es una leyenda en nuestra familia Entonces me pusieron ese nombre En honor A mi otro primo Pero bueno Como sea me acaban de desconectar Del servidor Asignamos nuestros puntos de habilidad Mejorar atributos Tengo seis Claro Es justo lo que yo había dicho Tengo seis Voy a asignar Tres acá Uno aquí Dos aquí Y uno acá Perfecto Así los voy a dejar Ahorita por lo pronto Y yo hasta aquí voy a dejar El capítulo del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Y recuerden Que entre más likes Tenga este video Más pronto voy a subir El siguiente capítulo De Dragon Ball Xenoverse 2 Y los sigo invitando Para que me digan Ustedes Su opinión De como les gustaría Que hiciera las misiones secundarias Y la exploración Y la exploración Del mundo libre El entrenamiento Con el gran Saiyaman Y todas esas cosas Lo hacemos como una ova En video Lo hacemos en directo O lo hacemos O lo hago yo Simplemente Sin grabar ni nada Déjenlo en los comentarios Y yo con mucho gusto Los estaré leyendo todos Como siempre Nos vemos la próxima Chao Mira que estilo Chao